Vamos a proceder al sorteo del orden de participación de la gala DRAF de este año. Mami va a ir echando los nombres de las DRAF participantes. DRAF Deseo, DRAF Flores de Pan. DRAF Histérica Confundida, DRAF FURA, DRAF Pandora, TU CAZARES SORPRESAS. A continuación vamos a remover los papeles y sacará la compañera Beatriz con orden de las participantes. DRAF FURA, GORGONA, PEROMONA. DRAF FURA, GORGONA, PEROMONA. DRAF pandora, TU CAZARES SORPRESAS. LA SUERTE DE LA FEA. LA HUEPA LA DESEO. ¿Cierto? Drag Deseo De guerreras a villanas, esta drag drag viene con ganas Drag Histérica Confundida Mérida, tierra de dioses Drag Lord Sepú Manosea tus raíces La última Pues mucha suerte a todas Y os vemos el 28 de febrero en la carpa de la Plaza de España Gracias 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 Gracias